Y hoy quiero hablar acerca de venenos y antídotos, pero no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de su alma. ¿Sabía usted que su alma puede ser envenenada? Por ejemplo, la amargura, resentimiento, falta de perdón, envenenan el alma, nos hacen infelices, pero Dios tiene un antídoto en su palabra para cada cosa individual que trata de envenenar nuestra alma. Si una serpiente venenosa le picara, lo primero que haría sería salir corriendo al hospital para buscar el antídoto, porque no querría morirse. Bueno, necesitamos ser listos para aprender que cuando el enemigo hace algo que envenena nuestra alma, cuando nosotros hacemos algo que envenena nuestra alma, lo primero que debemos hacer es correr a la palabra para obtener el antídoto. Y en actualidad tengo algo aquí con cada una de las letras del alfabeto, y usted tendrá que ejercer paciencia y realmente prestar atención, pero pienso que va a aprender algo hoy que le va a ayudar. No hay problema que usted pueda tener que la palabra de Dios nos resuelva. Y ahora déjeme repetir eso. No hay un problema que usted tenga que la palabra de Dios nos resuelva. Vea, por ejemplo, la amargura, resentimiento, ira, contienda, ofensa y venganza. Y hay un antídoto que eliminaría todos esos venenos. Y cuántas personas cree que haya en el mundo hoy que están llenas de amargura, están enojadas, tienen contienda en sus vidas, están caminando por allí, ofendidas por algo que alguien hizo, están planeando poder vengarse. Pero ¿saben qué? Tenemos un antídoto aquí mismo, en la palabra de Dios, el perdón. Es tan simple, solo con perdonar. Hágase un favor y perdone, y saque ese veneno de su alma. Ahora, aquí dice, tome para la amargura y resentimiento, tan a menudo como sea necesario, hasta que sus síntomas se vayan, y llene su receta ilimitadamente, y el doctor es Jesús. Y es que amo compartir este mensaje así, porque la palabra de Dios es lo que sana y trae restauración a nuestras vidas. Bueno, el egoísmo, tacañería, avaricia, pues el antídoto para eso es la generosidad. Y yo no sé exactamente dónde está el bote de la generosidad para buscarlo, pero me entiende. Para la inseguridad, rechazo y abandono está el amor incondicional de Dios. El amor de Dios, ahí está, les cuento, sí cura. Lo puede tomar para la culpa, vergüenza, tan a menudo como lo ocupe, hasta que se acaben los síntomas. Y sabe, así practicamos la medicina para nuestro cuerpo físico. Digo, si está enfermo, si tiene dolor, va al médico y le da una receta. No pierde tiempo, va directo a la farmacia y espera en una fila hasta que se la surtan. Y a veces uno ni siquiera espera hasta llegar a casa para tomársela, sino que la abre y se la toma en el carro. Y se la toma tan a menudo como le dicen que se la tome. Y si aún no se encuentra completamente bien para cuando la botella se acabe, la repondrá y se tomará otras más. Pues a veces, cuando tenemos veneno en el alma, especialmente si ha estado ahí por mucho tiempo, tenemos que permanecer en la palabra por un tiempo a fin de sacar la basura que tenemos. Yo fui sexualmente abusado en mi niñez. Y uno no supera algo así con solo leer un par de escrituras. Muchas veces uno tiene que hacerlo una y otra y otra y otra vez. La medicina de Dios llena recetas sin límites, ¿sabía? Y no sé usted, pero cuando recibe una medicina regular, si dice, no abastecer de nuevo, yo prefiero tener la que dice, surta sin límites. O surta tan a menudo como lo necesite. O surta doce veces. Y sabe, aunque no piense que lo vaya a necesitar, nos gusta surtir esas recetas. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios siempre está lista para surtirnos en el área en que tengamos problemas. Pero recuerde, la medicina toma tiempo para funcionar. Uno no toma una dosis de la medicina y ya espera estar bien, sino que la toma una y otra y otra vez. Y yo sé que algunos están en situaciones serias en sus vidas. Quizás algunos han sido heridos, como lo fui de niña. Fueron abusados o abandonados de alguna forma, han sido rechazados. Y hay toda clase de cosas que pueden pasar. Han perdido el trabajo y están desanimados o tienen temor. Digo, los problemas abundan. Jesús aún dijo en el mundo, va a haber tribulación. Pero alegrense, pues he vencido al mundo. Y vean, aún ahí mismo Él nos da la respuesta. Van a tener tribulación. Pero el gozo puede romper el poder de la tristeza en su vida. Y no importa lo que haya pasado en su vida. Y no importa lo que esté pasando ahora mismo. Yo llevo caminando con Dios muchos, 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 muchos años. Pero digamos que por los últimos 45 años, yo realmente le he seguido. Digo, estudiando a diario y realmente tratando de aprender. Y tenía tantos problemas cuando comencé a tomar la palabra de Dios como mi medicina. Y le puedo decir que mi vida es muy buena ahora. Sabe, la palabra de Dios, y esto es lo que tiene que entender, la palabra tiene poder inherente en ella. Y lo que significa es que cuando estoy hablando la palabra de Dios a ustedes, así como hoy, hay poder dentro de esas palabras. Y si usted escucha diligentemente, y usted cree lo que la palabra dice, ella sanará su alma. Es milagroso. La palabra de Dios tiene poder milagroso en ella y renueva su alma. La palabra de Dios es tan, tan poderosa. Proverbios 4, 20 al 22, dice mi hijo, presta atención a lo que te digo. Vuelve tus oídos a mis palabras y no las pierdas de vista. Guárdalas dentro de tu corazón. Y oigan esto, pues ellas son vida a los que las hallan y salud a todo el cuerpo entero. Eso abarca a la mente, emociones y la vida espiritual. Yo tenía problemas relacionales. Yo no sabía cómo tener una relación saludable con alguien. Y ahora sé cómo tratar a otros. Yo sé cómo hacer amigos. Sé cómo estar alejada de gente equivocada que envenenará mi vida. Salmo 107, 20, y amo esto y dice, él envía su palabra y lo sana. Y yo creo que es lo que hago ahora. Yo creo que estoy enviando a la palabra de Dios a su corazón, a su hogar. Y creo que las palabras que hablo tienen sanidad y poder en ellas, que puede y seguro cambiará su vida si se convierte en un estudiante serio de la palabra de Dios. En Mateo 8, 8 y 13, el centurión replicó, Señor, yo no merezco que tú estés bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Este centurión había ido a ver a Jesús y pidió sanidad para su siervo, quien le había servido bien y él le amaba y se preocupaba por él. Y Jesús dijo, yo vendré y le sanaré. Y este centurión dijo, no, 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 no tienes que hacer eso. Ni siquiera soy digno de que estés bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y sabe, le ayudaría si se siente en su sofá o en una silla por ahí y permite que estas palabras laven su alma en luz. La palabra de Dios es poderosa y le hará libre. Sabe, somos mejores en tomar medicina natural que la de Dios. Si tiene dolor de cabeza, rápidamente va y busca la botella de aspirina o cualquier otra cosa que usted se toma. Rapidito. Pero si no la encontramos, vamos a la tienda y compramos. ¿Cuántos aquí toman medicina cada día? Y es muy diligente en surtirlas a tiempo o antes, si se puede. Nos encanta surtir nuestra receta temprano porque tendremos unas píldoras adicionales al fin del mes. Seguimos tratando de sanar el dolor físico mientras que el veneno en nuestra alma nos hace enfermos físicamente. ¿Entendieron lo que dije? Que muchos de los problemas físicos que tenemos, que son reales, son causados por los venenos en nuestras almas. Sabía que si tiene falta de perdón en contra de alguien por largo tiempo. Conozco a una mujer que tenía artritis. Y ella me dijo que después de que perdonó a su suegra contra quien realmente tenía algo, que la artritis y el dolor en su cuerpo comenzó a mejorar y a mejorar. Y no estoy diciendo que todo el que tenga artritis tiene ira o que tenga falta de perdón, pero solo trato de enfatizar el punto de que todos estos venenos en el alma nos invaden con estrés en todo. Dios nunca quiso que viviéramos así. Mientras más estrés tenga en la vida, más se va a enfermar. Dios quiere que reposemos, que estemos en paz y que dejemos que Él haga grandes cosas en nuestra vida. La Biblia dice que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. ¿Conocen la historia de los tres cerditos que muchos niños aprenden? Bueno, se trata de tres cerditos y un malvado lobo. Y dos de ellos no construyeron sus casas correctamente y el lobo sopló y resopló y tiró su casa abajo. Pero el que edificó su casa sobre la roca y la hizo fuerte, el lobo sopló y resopló y no pudo tirar la casa abajo. Si usted edifica su vida y su hogar en la palabra de Dios, el enemigo no será capaz de destruirla. Déjeme decirle algo. Dios le ama mucho. Digo, quizás usted, quizás nadie se lo dijo, pero le estoy diciendo hoy que Dios le ama mucho y que usted es muy especial para Él. Quizás ni siquiera tiene una relación con Jesús, ni siquiera 100% sabe de lo que hablo. Y yo no puedo decirle cómo eliminar sus sentimientos, pero sí puedo decirle que viva más allá de ellos. No tiene que dejar que le controlen. Por favor, reciba más de la palabra. Óigala, léala, véala y deje que Dios comience a cambiar su vida. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace. ¡Gracias!